hola cómo estáis hoy en vinilo enfermos os traigo cinco razones para no comprar un tocadiscos todo en uno y lo primero es aclarar que es un tocadiscos todo en uno y son aquellos que traen todo en un solo aparato las cuatro partes fundamentales que necesitamos para escuchar la música desde un tocadiscos música en formato vinilo las expliqué en un vídeo que os dejo por aquí que creo que se llamaba cómo conectar tu tocadiscos en ese vídeo además de las conexiones os explicaba que los cuatro elementos necesarios para escuchar la música desde un disco de vinilo son el tocadiscos preamplificador amplificador y altavoces cuatro elementos imprescindibles hay veces que unos elementos están incorporados en otros es decir un tocadiscos puede llevar incorporado un preamplificador unos altavoces pueden llevar incorporados el amplificador hay veces que encontramos estos elementos sueltos que en mi opinión es la mejor opción y el caso extremo es que los cuatro elementos estén agrupados en un solo aparato y eso es un tocadiscos todo en uno probablemente habéis visto algún tocadiscos crossley o habéis escuchado hablar de esta marca y es que es probablemente la marca más famosa que comercializa estos tocadiscos de maleta pero hay muchísimas otras marcas que comercializan estos mismos aparatos y muchas veces son idénticos o prácticamente idénticos a los crossley y simplemente varía la marca que le pone el vendedor el distribuidor que comercializa estos aparatos antiguamente en los años 60 y 70 también existían estos aparatos estos tocadiscos todo en uno y aquí yo tengo un philips 110 que como vais a ver se abre de esta manera y aquí dentro tiene el tocadiscos tiene su plato tiene su brazo y por aquí dentro lleva el preamplificador y el amplificador y aquí tiene incorporado un altavoz otros tocadiscos que también eran muy populares en los años 60 y 70 son estos que también tienen este aspecto de maleta y llevan los altavoces también pero los altavoces se separan del resto del equipo es decir no están integrados en el tocadiscos sino que se separan así y se conectan con un cable con lo cual se pueden alejar del tocadiscos y además pues no ejercen el efecto negativo de que las vibraciones del altavoz incidan sobre la reproducción del disco esto se separaba de esta manera con lo cual podría ponerlos cerca o más lejos traen su cable conector por aquí detrás y bueno esto es un modelo de tocadiscos muy popular es un dual 10 10 10 y la verdad que eran pues lo que se utilizaba habitualmente en las casas y en muchas fiestas como os digo esto es una mejor opción que los tocadiscos que tienen todo integrado en un solo aparato y ahora voy a explicar las cinco razones por las que a mí personalmente no me gustan estos tocadiscos que lo llevan todo en uno y voy a intentar justificar el porqué esto no significa que lo tengáis que tomar al pie de la letra no tenéis por qué tirar vuestro tocadiscos todo en uno si ya lo tenéis pero sí que os recomiendo que si estáis pensando en comprar uno pues probablemente merece la pena ahorrar un poco más dejar de comprar dos o tres discos e invertir un poco más de dinero en el equipo porque a la larga yo creo que son perjudiciales para para la salud de los discos de vinilo y además no vais a disfrutar de un buen sonido una buena calidad de sonido mi queridísima madre a la que le debo muchas cosas y entre otras esta afición al vinilo que tengo porque lo mame en casa de ella pues hace poco que sustituyó su equipo de música tenía un equipo de música a marcas schneider alemana con un tocadiscos y bueno pues decidió jubilarlo y comprarse un todo en uno sin preguntarme a mí cuando llegué a su casa y vi que tenía este aparato pues poco menos que me dio un 5p un colapso y dije pero cómo te has comprado eso sin consultarme sin consultar al vinilo enfermo total pues hijo postal no sé qué porque sabía que me ibas a decir que tal que cual bueno en fin mis respetos y mi cariño madre pero lo tuve en la cabeza durante un par de meses 34 no sé cuánto tiempo aguante en el caso es que no pude más simplemente por el hecho de pensar que su colección de discos que es bastante buena y abundante y variada pues que estaba sufriendo los daños provocados por ese equipo no sé si habéis visto la colección de discos de mi madre también os dejo por aquí un enlace por si no habéis visto ese vídeo que hice hace poquito y pensar que joyas como pendulón de credence clear water revival o algunos otros discazos que ya tiene estaban pasando por esa aguja y por ese equipo pues me hacía retorcerme de dolor así que lo que hice fue regalarle un tocadiscos automático algo cómodo para que ella pudiera utilizar y conectarlo por la entrada auxiliar a ese equipo que afortunadamente tenía una entrada auxiliar y así mi conciencia quedó un poco más tranquila y pude volver a dormir mejor estaba ayudándole vueltas a esto de los tocadiscos todo en uno y hacer un vídeo al respecto cuando hace dos semanas me llegó un comentario en uno de mis vídeos que decía literalmente y porque la música no suena en el mismo tocadiscos porque necesita ser conectado a un parlante o algo eso arruina todo y bien pensé mira esto es una persona que está acercándose al mundo de la música en vinilo que se está planteando probablemente comprarse su primer tocadiscos y al ver mi vídeo pensó o sea que además de comprarme tocadiscos necesito comprarme un amplificador un amplificador unos altavoces esto qué locura es no para alguien acostumbrado sobre todo para la gente joven acostumbrada a escuchar música con un aparato como un teléfono móvil o un reproductor mp3 en fin cosas muy cómodas muy pequeñas y muy sencillas de utilizar pues entiendo que todo esto parezca una locura y una complicación innecesaria y de hecho nadie dijo que escuchar música en vinilo fuera cómodo lo que tiene de agradable la experiencia de escuchar música en vinilo de poner el disco en el tocadiscos y de escuchar en la música en una calidad en mi opinión muy superior a la mayoría de otros formatos que existen pues lo tiene de poco práctico no es cómodo no es una forma de escuchar música que sea portátil no te lo puedes llevar a cualquier lado con facilidad aunque yo tengo este pedazo maletín que me permite transportar dos tocadiscos y una mesa de mezclas pero desde luego no es fácil no es cómodo y no es sencillo yo por supuesto creo que merece la pena el esfuerzo pero entiendo que haya mucha gente a la que le dé mucha pereza y piense que esto es una locura y una complicación innecesaria probablemente por eso tienen tanto éxito además de por el precio los tocadiscos de maleta de maletín los tocadiscos todo en uno o estos aparatos como el que os he enseñado de mi madre en el que bueno pues es muy fácil y es tan sencillo como poner el disco en el tocadiscos colocar la aguja en su sitio y ya suena la música no necesitas nada más que enchufar ese aparato y listo pero como os decía estos aparatos tienen bastantes inconvenientes bastantes problemas que creo que se pueden evitar con una mínima inversión de dinero y con un poco más de espacio en tu casa y un poquito más de paciencia a la hora de conectar el equipo estos cinco argumentos que voy a dar no están ordenados por orden de prioridad mía ni de importancia ni mucho menos sino simplemente el orden en el que se me fueron ocurriendo y voy a empezar con la calidad de la aguja estos equipos todo en uno normalmente traen de fábrica unas agujas que se reconocen muy fácilmente porque son rojas y el principal problema que tienen es que son de plástico prácticamente enteras aquí podéis ver una aguja de repuesto que tengo para un tocadiscos y ya veis que la carcasa de la aguja normalmente sí que es de plástico pero este bracito pequeño que no he encontrado la palabra en español en inglés se llama cantilever y es bueno pues el brazo que comunica este esta pieza de aquí el conector que lo une al cartucho con la punta de la aguja pues este bracito normalmente es metálico y en estas agujas baratas rojas suele ser de plástico esa pieza de plástico evidentemente no tiene las mismas propiedades y no transmite el sonido con la misma calidad que lo hace una pieza metálica además la punta de esas agujas rojas suele ser cerámica cuando lo deseable es que sea punta de diamante hay algunas que tienen punta de zafiro que es una cosa una calidad intermedia pero yo recomiendo que si queréis de verdad sacar un buen sonido a vuestro disco pues utilicéis agujas con punta de diamante además de la calidad de la aguja otro factor importante es la fuerza que ejerce la punta de la aguja sobre la superficie del disco esto en inglés se llama tracking force o fuerza de tracción en castellano y es muy importante porque porque de esto depende lo primero la calidad del audio se ve afectada también por esta fuerza de tracción pero casi más importante que eso es el desgaste que produce sobre los surcos del disco de vinilo es decir cuánto te va a durar este disco de vinilo con un nivel óptimo de calidad de audio o cuántas veces vas a poder reproducir este disco sin estropear su calidad sin dañarlo los tocadiscos modernos y los de mejor calidad siempre han tenido un contrapeso con el que puede regular esta fuerza de tracción en cambio estos tocadiscos baratos lo que traen es una fuerza de tracción prefijada de fábrica y que normalmente excede lo recomendado por la mayoría de fabricantes serios lo que se suele recomendar es una fuerza de tracción no superior a 3,5 4 gramos y estos otros tocadiscos todo en uno suelen traer una fuerza de tracción de fábrica entre 5 y 6 gramos aproximadamente 5,6 5,8 es lo que suelen traer de fábrica con lo cual esa aguja que no es de buena calidad está haciendo además una fuerza excesiva sobre el surco hay gente que exagera mucho y prácticamente te cuenta como si estuviera pelando sacando tiras de vinilo cada vez que pasa por el surco no es así pero sí que acelera muchísimo el desgaste de los discos y en 20 30 40 escuchas probablemente empecéis a notar un deterioro de la calidad de audio y además se pierde el brillo de los surcos se empieza a notar que se empiezan a quedar un poco más mate pierden el brillo y con el tiempo incluso empiezan a quedarse blanquecinos ya pierden el color negro otro factor creo que muy importante es la calidad del motor la mecánica que tienen estos aparatos normalmente son de fabricación china como se ha dicho y son tres o cuatro modelos diferentes que llevan existiendo desde los años 70 me parece y se montan estas tres o cuatro versiones que os dejaré por aquí una foto para que veáis pues se montan en todos estos aparatos son muy diferentes de aspecto por fuera pero luego al final el motor y la mecánica que tienen es la misma así que lo que hacen es estas estas patentes que hay estas tres o cuatro patentes diferentes puedes montarlas en diferentes plintos en diferentes maletines y son de muy baja calidad como os digo estos motores no están bien aislados no están bien preparados para reproducir la música y lo que hacen es transmitir las vibraciones al plato y del plato a la aguja al brazo y al resto del equipo muchas veces me preguntáis cómo podéis mejorar la calidad del sonido si le ponéis tal o cual cosa yo de verdad creo que es muy difícil mejorar estos equipos y uno de los motivos es principalmente la mala construcción la mala mecánica que tienen especialmente en el motor y en el aislamiento del motor con respecto al resto de las partes del equipo además del motor muchos tienen el plato inestable como ese es el caso de este no hace falta que sea un tocadiscos tan antiguo hay muchos que no tienen el plato bien nivelado y ni siquiera está estable no va plano por así decirlo paralelo completamente al suelo o a la superficie del tocadiscos como veis este oscila esta inestabilidad del plato se transmite a la aguja y al brazo y veréis al reproducir discos que oscila el brazo arriba y abajo con lo cual afecta pues a la duración de la aguja a la duración del disco y además a la calidad de audio también no quiero meterme demasiado en aspectos técnicos porque desde luego no tengo ni idea no soy ningún experto ni en alta fidelidad ni nada por el estilo pero sí que os diré que orientándonos un poco con los precios si un tocadiscos todo en uno cuesta aproximadamente 100 euros entre 80 y 150 están más o menos estos aparatos pues os puedo decir que mi preamplificador simplemente este preamplificador que yo tengo me costó unos 80 euros no es de altísima calidad ni mucho menos los hay también por 40 y por 35 pero sí que os hacéis un poco la idea es si simplemente uno de los cuatro componentes este el planificador cuesta entre 40 y 80 euros uno muy sencillo si un tocadiscos completo os cuesta 100 euros pues probablemente el amplificador que lleva incorporado no será de mucha calidad y lo mismo vale para el amplificador y los altavoces y precisamente los altavoces son el quinto elemento el quinto motivo que os quería comentar y es que estos altavoces que vienen integrados en los equipos como este de aquí o los dos altavoces que suelen traer los maletines son altavoces de muy baja calidad y además de muy poca potencia entre 5 y 15 vatios es lo que suelen anunciar aunque yo creo que no por mucho que pongan 15 vatios no son 15 vatios reales y además el hecho de que vayan integrados en el aparato hacen que se transmita toda la vibración del sonido que sale por el altavoz transmite toda la vibración al resto del aparato con lo cual estamos en las mismas esa vibración se transmite al brazo se transmite a la aguja y hace que vaya oscilando el brazo y la aguja sobre dentro del surco y además pues bueno hace que se pierda calidad hay veces que me escribe la gente comentarios preguntándome oye no entiendo por qué mi tocadiscos hace unos ruidos metálicos o chirría mucho se oyen demasiado los agudos y no escucho nada los graves pues bueno tiene mucho que ver entre otras cosas con la calidad de los altavoces y con la vibración que estos altavoces transmiten al resto del equipo así que en mi opinión los altavoces deberían estar siempre separados del tocadiscos siempre y en caso de que los altavoces sean un poquito más potentes y tengan realmente una calidad mejor lo que harán es afectar tanto a la oscilación del brazo que puede incluso llegar a saltar la aguja puede saltar hacia delante o hacia atrás en el disco con el daño a la aguja y al vinilo que se puede ocasionar así que como os digo altavoces integrados no es buena idea por último para los que estabais pensando en comprar un equipo así con todo integrado en un solo aparato pues por supuesto podéis hacer lo que os dé la gana podéis pasar de mí podéis no hacerme ni caso pero mi consejo es ahorrar un poco más esperarse un poco a pasarse al vinilo y comprar un aparato por lo menos un tocadiscos que traiga el amplificador integrado eso me parece buena idea y conectarlo a unos altavoces que tengan el amplificador integrado así sólo tenéis dos aparatos tocadiscos y altavoces y tendréis los cuatro elementos que se necesitan para escuchar música en vinilo creo que merece la pena un poco más de inversión porque lo vais a notar mucho en calidad y probablemente pues esto conseguirá que os guste está esta manera de escuchar música que se convierta en una afición y que dure mucho tiempo en cambio con los tocadiscos de maleta yo creo que lo que hacen es un poco quitarle las ganas a la gente al final y decir bueno pues es que se escucha mejor en mí en mi móvil se escucha mejor la música que en el cacharro este para que necesito toda esta parafernalia para escucharlo tan mal así que mi opinión es tirar el dinero y arruinar un poco la afición de gente que se está iniciando en esto dicho esto os voy a pedir por favor que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil o si no estáis de acuerdo conmigo pues podéis dejarme un dislike podéis dejar vuestros comentarios ahí abajo diciendo que os parecen mis razones añadiendo algo matizando cualquier cosa de las que he dicho por supuesto si no os habéis suscrito al canal suscribíos porque dentro de poco habrá nuevos vídeos un saludo y hasta la próxima